Cántela con nosotros, oye compadre ¿Cómo te dice? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¡Ay, ay, agua! ¡Es hermano! ¡Echase otra boca! ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? Échale, compadre ¡Oh, saludita de la buena! ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Y yo te juro que todo para mí terminaba Se me enchina hasta el cuervo Nada más que me salvo Oye, compadre Y este trago Va para su cumpleaños, compadre A ver, compadre Una bulla para mi, compadre Porque está el cumpleaños esta noche Un traguito o no Un traguito o no A ver, una bulla ¡Ahí va! ¡Me echo un trago yo! ¡Ale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Sin tus besos mi cielo No podrías soportar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Si naciste mi vida Para que yo te amara Te amaré hasta la muerte Aunque me condena Hasta la piel amarga Cuando el amor se agarra Cuando se acaba el fuego Se nos congela el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas El día que tú me olvides Vas a batirme el alma ¿Y cómo son esas tubas, compadre? ¡Qué chula! ¡Qué chula, compadre, ¿no? En tus 34 aniversarios, compadre ¡Échate otro lío! ¡Suéltame, compadre! Se me enchina hasta el cuervo Nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo No podrías soportarlo ¡Ay, ay, ay, agua! ¡Talucita, compadre! ¡Esa es tu mamá! ¿Saben qué? ¡El retoque! ¡El retoque! ¡Échese otro boca seca! ¡Uy! Hasta la miel amarga Cuando el amor se acaba Cuando se caló el fuego Se nos congela el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas Y ya que tú no olvides Más la partida ¡El retoque! ¡Oye, compadre! Y así suena Armando Aguchán Y su banda ¡El retoque! Con su permiso Con su permiso ¿Dónde está la gente De Tajalbés esta noche? ¿Cuántos quieren un trago Que levante la mano? ¿Nos le echamos, don? Armando, nos le echamos Se me enchina hasta el huevo Nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo No te voy a soportar ¡Arriba! ¡Felicidades! ¡Oigo, pere, mando! Hay una canción que me gusta Y yo sé que usted Me la puede complacer ¿A cuánto le gusta La música ¿A qué grupo firme esta noche? Hay una canción que dice ¿Ya no vuelvo contigo? ¿Se la sabe o no se la sabe? Por favor A ver, por favor Un aplauso para Aquí, mi amada Cintia Santos Vuelta 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 La batería Vuelta Uy, suélelo, suélelo Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Y para abajo, para abajo Y para abajo, para abajo Y para abajo Calor, uy, calor Calor Yo quisiera que me diera la nota compadre A ver compadre, usted me sabe dar la nota Ya no vuelvo contigo, deme la nota, la tuve ahí Y ese grito ya Recuerde mi vida Ya no la quiero Si están borrachos, levante la mano Y si no, le dan una bulla al retoque Señor de la tuba Deme la última nota, por favor Que se siente ser Feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonas Y es que siempre ha sido así Lo que quiero Lo que quiero A tu nombre Alzo mi copa Porque dormiré No podrá Si tú soñarás conmigo Te lo dije Corazón Que lastimas Que lastimas Este cabrón También tienes tu castigo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo Yo ya no vuelvo contigo La verdad Si me arrepiento Por haberte conocido Vete Vete Porque causas Enajena Creo que en realidad Tienes problemas ¿Cuánto quieres Que te pague? Solo quiero Mierdela ¡Compadre! Llegué Oiga, compadre Dicen, compadre si te lo dan mis acuotas No, no hay ¡Achachach! A ver, compadre Un traguito, no un traguito A ver ¿Quién quiere un trago que haga una bucha? Armando Nos complacemos ¡Uno, dos, tres! ¡Uy, compadre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Venga, la voy a Paragari! ¡Fierro, pariente! Te lo doy en efectivo ¡Y ya no la quiero! ¡Y ya no la quiero! ¡Fierro, pariente! ¡Oy, nomás, compadre! Ellos cantan A ver, ¿cómo cantan? Dime, ¿cómo quieres que te explique? ¡Cántelo! Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad, sí me arrepiento Por haberte conocido Vete porque causas enajera Creo que en realidad Tienes un alemán ¿Cuánto quieres que te pague? ¡Yo no quiero que te lade! ¡Ay, compadre! ¿Te lo dijimos o no? ¡Ok! ¿Cómo dice? Te lo doy en efectivo ¡Feliz cumpleaños! ¡Garry Castro, señores! ¡Ay, nomás! Pero tenemos una, ¿no? Vamos a ver, Gary Gary, vamos a escuchar Si quiere otra cancioncita ¡Venga, sabuda! Oye, Armando Les tengo una noticia Escuchen Les tengo una noticia En el año 2023 Estará el señor Armando Y los explosivos de Brandy Vamos a ver ¿Qué nos tiene el señor Armando preparado? ¿Alguna vez ¿Alguna vez les gusta que los amen a la antigüita? Armando ¡Ese es el compadre! Oiga compadre Y cuando se ha apagado a la antigüita Mi amor ¡Ese es el retoque! ¡Oiga nomás! ¡Oiga nomás! ¡Oiga nomás! ¡Oiga nomás! ¡Oiga nomás! ¡Oiga nomás! Como pa' mi, como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz El cuestión que quiera Yo le pregunto Que va a saber cuidarla, mi amor Quiere la antigüita bonita A la antigüita Quiere la antigüita Tengo mucho amor en mi vida Patirar, patirar Era la antigüita bonita A la antigüita Mucha necesidad Es un privilegio Si me da el dolor de tenerla Yo le pregunto Que va a saber cuidarla Quiere la antigüita ¿Y dónde está el grito, compadre? ¡Ese es el reto del chiquitita! En cuestión que quiera Yo le pregunto Yo le pregunto Que va a saber cuidarla, mi amor Quiere la antigüita bonita A la antigüita ¡Señor! Si te dejas besos No me sigas mentiras Tengo mucho amor en mi vida Patirar, patirar, patirar Era la antigüita bonita A la antigüita Tener esa opción Es un privilegio Si me da el dolor de tenerla Yo sé que era la bonita Era la antigüita ¡Ay, mi amor! ¡A la antigüita bonita! Muchas gracias Para la banda de retoque A ver, Armando Yo tengo una pregunta esta noche Señores Un minuto de silencio Armando Usted se sabe esa rola que dice Que te ruegue quien te quiera A ver A ver A ver, el compadre de Tuba Deme Sol Mayor Deme Sol Mayor Vamos a ver, Gary Gary Pero vamos a ver Dónde está el grito de los hombres ¿Dónde está el grito de los hombres? Yo pido un aplauso esta noche Para la estrella que me hace ver esta noche Un aplauso para Cintia Vuelta 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 Deme Sol Vamos a cantar a la capela Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Que yo no lo voy a hacer Que yo no lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo chiquitita Que yo no lo voy a hacer Y te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Que yo no lo voy a hacer Y que ya estoy llorando Hoy ya tengo otro que Que es sincero con mi amor No me pago con dolor Y que claro Es lo mejor Que te ruegue quien te quiera No daré mi vida entera A un amor que ya se cayó Me pagabas con el caño Y por ese mi amorcito Con la misma me pagué Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas Que estoy llorando Hoy ya tengo otro que Que es sincero con mi amor No me pago con dolor Y que claro Es lo mejor Que te ruegue quien te quiera No daré mi vida entera Al amor que me hace daño Me pagabas con el caño Y por eso mi amorcito Con la misma me pagué Y llegaste tú chiquitita Y este reto de chiquitita Oiga nomás compadre Antes de conocerte Todo era tristeza e ilusión Era mi noche fría Y un gran vacío ese Que llenaba a mi corazón Pero cuando llegaste Te me arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte Con tu cariño Y tu ternura Me vida cambió Y llegaste tú Y llegaste tú Como primavera En el frío invierno A mi corazón Y llegaste tú Estoy yendo contigo Y llegaste contigo Como dulce sueño En el frío invierno Y en el frío invierno Y llegaste tú Estoy yendo contigo Y con dulce sueño Llegué ilusión Desde que tú llegaste Me enamoraste Con puro amor Y hoy quiero confesarte que solo tuyo, que solo tuyo es mi corazón Y arriba tan alto ¡Esa es tu bomba! ¡El retoque! ¡El retoque! ¡Oy no más compadre! Y llegaste tú Callándote medida en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú Bellando contigo como dulce nota de una tienda canción Y llegaste tú Callándote consigo como dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte que solo tuyo, que solo tuyo es mi corazón Y llegaste tú ¡Eso! ¡Maricastro señores! ¡Uy! ¡Ericciada! Hoy ya no estás conmigo, voy a celebrar tu olvido Voy a darle gusto al gusto y bailaré con mis amigos Como les gusta chupemelo, se estaría todito Esta noche me he hecho a Pedro, le sigo con José Cuervo Y si llega el presidente, pues también él va pa' dentro Y aunque me digan chupito, es una del patrón de aviento Y nos echamos al patrón Si te descuidado un julio, me lo echo con limoncito y el seseta gimador Le doy un rempujoncito Y andando bien entrada bailaré de cartoncito Oye compadre, compadre compadre no Solo explíquemelo, explíquemelo No lo voy a bailar, explíquemelo Cazarían los cazadores y vaciarían los corazones Ya después de algunos auses se me olvidará un hombre Y con unas bailaditas suela la ropa me estorbe Y como dicen por ahí, terminamos borrachos Y encuerados Uy compadre Si se cansan mis amigos les sigo con el diornito Y al compadre la herradura que me dé unos piquetitos Ya son tres generaciones que viven de borrachos Ya con esta me despido de mis muy chuperemigos Ya me di una tarantada, ya bailé de cartoncito Con estas parrandeadas para que voy por contigo ¡Salud! ¡Salud! Ahí está, ahí está la poderosa Ahí está la poderosa Bueno compadres Eso Para nosotros es un gusto y un placer Con esta canción nos despedimos Esperamos la haya pasado bonito Nos vamos Con esto que dice así Esperando La cante con nosotros Nos vemos a la próxima Con esto nos despedimos Muchísimas gracias Que la forma vuelve mensos Tiene más sabor, más celos Siempre más celos, más llanto Sufriendo por andar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí el sabor por sosos Por un lado tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No dejé aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Me lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su querido Ay Dios mío Ay Dios mío Me dolo ¿Cómo dice? Tu corazón Tu corazón ¿Qué dolor? ¿Qué dolor? ¿Qué dolor? Amor? Amor Yo lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Ven y ofendido Ven y ofendido Mi universo Mi universo y mi destino Mi amor y tu cariño Tierra soña por favor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos a la próxima Fue un placer Un gusto estar con ustedes Muchísimas gracias Nos vemos a la próxima Fue un placer Que yo vivo la vida Solo es una Trude al momento El tiempo no para Y estar asando vidas Bebiendo Fumando Y corriendo Sigo vacilando Despacito los días Díguelo Síguelo Síguelo Bebba y agua para ceja Fue el mundo en pastillas En la discoteca Bebba y agua para ceja Fue el mundo en pastillas En la discoteca Para que lo baile y lo goce Con la número uno Y retoje Sabor, sabor, sabor Cielo 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 Bebba y agua para ceja Fue el mundo en pastillas En la discoteca Bebba y agua para ceja Fue el mundo en pastillas En la discoteca No me importa lo que de mí se diga Vivo de su vida Que yo vivo la mía Solo es una distra Solo es una distrauta el momento En la discoteca En la discoteca Que viva y agua para ceja Que el mundo en pastillas En la discoteca El mundo en pastillas Es una distrauta el mundo en pastillas Y no me importa lo que de mí se diga Para que lo baile y lo goce Armando ¡Oh yeah! ¡Dios mío! ¡Gózalo, gózalo! ¡Au! Rosita, baila quebradita ¡Ah, ah, ah! Yolanda, baila con la banda ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Luticia, baila quebradita! ¡Au! ¡Ah! ¡Banda! ¡Venla con la banda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Rico! ¡Oh, yeah! ¡Ah! ¡Rosita! ¡Baila quebradita! ¡Ah! 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 ¡Yo, los dos! ¡Baila con la banda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Desde esos bandos acá te pequé! ¡El Restote! ¡Gosa, gosa! ¡Losita! ¡Baila quebradita! ¡Ah! 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 ¡Baila con la banda! ¡Ah! 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 Popotitos eres un ritmo, pero bailas en ambas voces A mi Popotitos te lo decís mi amor Popotitos bailan a rock and roll Que no la bendigo ni aludez o-o-o Oh, Popotitos me voy a casar Y ahora adelante la voy a alimentar Popotitos eres un ritmo, pero bailas en ambas voces A mi Popotitos chulín y mi amor Amor, amor, amor Rica cumbia En un pueblo olvidado no sé Y su danza de moreno me dejó ver En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Con mucho amor ya no me abatía mi amor Tiene el color de la noche sobre su piel Es muy feliz ya no me ando dichoso es Amigo Negro José Perdóname si te digo Perdóname si te digo Negro José Es que hablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo porque sé Yo te digo porque sé Amigo Negro José Uy, Uy, Uy Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaban las semillas, se acaba el aguacete y la cosecha de mujeres Mi y la cosecha de mujeres No te acaban, se acaban la bomba, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaban las semillas, se acaban las cuantas y la cosecha de mujeres Con que se caba Mira tu flecha de mujeres Con que se caba Mira tu flecha de mujeres Con que se caba Con que se caba Con que se caba Rico Tu lo que quieres Que me coma el chigre Que me coma el chigre Que me coma el chigre Mi carne morena Tu lo que quieres Que me coma el chigre Que me coma el chigre Que me coma el chigre Mi carne tan buena Tu lo que quieres Que me coma el chigre Que me coma el chigre Que me coma el chigre Mi carne tan gruesa Tú lo que quieres es que se coma el tigre, que se coma el tigre, que se coma el tigre Dejate y de cosas Entonces me subo en el árbol, me subo en la loma, me tiro en el río El tigre se sube en el árbol, se sube en la loma, me tiro en el río Entonces me salgo del río, me meto en tu casa, pa' que no me veas El tigre se sale del río, se mete a tu casa, la cosa está fea Y que tigre tan corrabiento Y oye Armando, esta es tu banda El retoque Esta noche que me hará mi vida, desde esta noche, desde esta noche No quiero ser ya mal abandonada, no quiero serlo, no quiero serlo Hasta la que me he derramado, todos los besos he desperdiciado Él decía que era culpa mía, ya no la vayas con libertad Y yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer que no estás tú? He sabido que es peligroso, desde siempre la milidad Y yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer que no estás tú? He sabido que es peligroso, desde siempre la milidad Poct Corpsé Para está aquí, traigo yo esta fiesta pero sin ti Fiesta, que fantástica, fantástica esta fiesta Fiesta, que fantástica, fantástica esta fiesta Estorita con amigos sin ti Si está, que fantástica, fantástica esta fiesta T Bayождia, fantástica esta fiesta Estorita con amigos sin ti Fiesta, que fantástica esta fiesta ¡Gobre! ¡ escalogo, salogo, déjalo! ¡Banda que toque! Joder, ven, es por la ciudad Tomé mi tiempo y mis besos Es como si de regreso en mi desvolo yo Y mi intención de triunfar Y alguna vez no te pueda pasar Cambiar el tiempo por dinero O que no sé lo que llegaste a pensar Solo no me imputación de triunfar Es el poco de ti que no se deja De avanzar para regalar la vida Es el único que quieras ¡Banda que toque mi ciudad! ¡Banda que toque! 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 La noche llegué, no debes haber mis pies Ay, lo sigue como la rata, a la flota, déjame leer Para hacerme rata fue No sé hablar de este tema, pero no hay ningún problema Ella está siempre en la portada, a toda plana, a la mañana En el diario de Vigena Vente, ven al día Vente, ven al día Vente, ven al día Te ibas a morrar Y aunque tú estás en donde vivo Que te gusta más Ay, yo te ves igual Y yo te sé que no soy detestivo Y te vas a matar Y te cae de humo 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 Y te cuesta todo mal El retote Sabor, 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 sabor Estás estufando, chaval, te pegués Retufando, corazón ¡Ai, no, baby! La canción que canto, amigos Es una base de dolor Y es que me ven llorando, amigos Discúlpenme, por favor No hay higüe en el alma, pena y llanto Y no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Ahora tengo que olvidarla también Arrancarla de mi alma y me sé Y de aquel amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella Que no quede huella Porque estoy seguro que no me adores Y a mí me recuerda Que no pide huella, que no y que no, que no pide huella Porque estoy seguro que no me amore, que a ti me recuerda Que no pide huella de ti, de los besos que te di Para convencerle mejor que yo te perdí ¡Au! ¡Au! ¡Ya! Era más bella que una reina de felicidad Que sabe tomarme perrecha, me hace pensar ¡Soy que no ganara mi lugar! Ella me hace pensar ¡Soy que no ganara mi lugar! Me dijo su nombre, era mi chico, dijo así Todos la heronía, solo hablaba que iba a pasar ¡Soy que no ganara mi lugar! La gente siempre dice, cuidándonos que hagan Con rotos corazones más Mi madre me decía, cuidándonos que hagan Cuidándonos que harán, porque la realidad es otra Veniré al campo, y yo saldé ¡Au! 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 ¡Suscríbete! Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita ¡Ay! 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 ¡Dense agua! ¡Muy hermanos! ¡Y como dicen! La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica ¡Gózalo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.